¡Raza! ¡Vuélvete VTuber! Me silenció el Gorosei, güey. ¡Gente! ¡Se confirma, güey! Sale una transmisión. Hola a todos. Probando, probando. Responde, mundo. La cámara. La cámara está valiendo verga. ¡La cámara está valiendo verga! A partir de mañana soy VTuber, gente. ¿Ya? Soy el genio científico, el Dr. Vegapunk. Tengo que darles un mensaje muy importante que debes saber. Es acerca de la verdad sobre el mundo. ¿Un anuncio de Vegapunk? Murmullo. Fin. Hay capítulo la próxima semana. ¿Se confirma, gente? Estoy orgulloso, güey. La verdad. F. Vegapunk. ¿Se habrá muerto ahora sí? Esto podría ser una señal de que se murió, ¿no? Tipo, cuando se muere Vegapunk, se activa esa madre. Pero no. Ahí. Ya lo hicieron dos veces. Pero es One Piece. Permítanme dudar. Grabación post-muerte. Puede ser. Encuérdate ya, chingada madre. Güey, se cumplió, güey. Estoy feliz porque desde que se mencionó, el sueño de Vegapunk, ando diciendo esta madre, güey, porque de alguna manera, pues, lo dijo por algo, ¿no? Compartir la información que está en Punk Records al resto del mundo. Pero ¿a qué escala, güey? Literalmente todo el mundo. Yo pensando que es como su sueño incompleto, podría abarcar un cuarto del mundo, un blue, ponle, ¿no? Pero no todo el mundo. ¿Será? El verdadero incidente de Eje, te empezó ahora. Daru pasó justo por el mismo agujero y cauterizó la herida. ¡Ah! Bueno, esa, Malix, como la cauterizara de Kuzan a Garp, ¿no? Que le hizo la estaca de hielo justo donde lo atravesó misteriosamente. Shiro y la lluvia. Malix, suficiente para mí. Sigue vivo. ¿Los satélites vivirán? Salió un monitor de signos vitales en la última página, donde hay una línea recta nada más. Y dice, cacha, encender. No mames. No mames. ¿Será? Pero, a ver, una pantalla en One Piece me está diciendo que un personaje se murió. Pero puede ser un bug. Se nos fue. No lo sé. Hasta que no lo vea enterradito en su montículo de arena, no lo voy a creer. Es un mensaje post-mortem. Eso nos quiere hacer creeroda, güey. Pero yo ya no me traigo esos bites, güey. Yo ya no me los trago, güey. Eso nos quiere hacer creeroda. La negación a la verga. Pasa el link del manga. A ver si no se traba la cámara. Encuesta. Vegapunk. Sí o no. Dale. Lo siento, pero la muerte de Vegapunk estaría bien. No, estaría muy bien, güey. Estaría perfecto, güey. Es más, que se muera Vegapunk y alguien más. Pero no creo. Ese es mi problema con One Piece. Nada más. Ok, la gran mayoría está votando que sí. El baiteo deuda está funcionando. Extensible para cámara nueva. Ya verás, güey. Ay, ¿dónde se fue a trabar la puta cámara? Más del 70% creen que sí, ¿eh? Baiteo conseguido. Se confirma baiteo, ¿no? Ha fallecido. Según la pantalla, ¿no? Según los signos vitales mostrados en esta pantalla. Según. Dudaré. Yo también dudaré mucho. Permítanme dudar. Todavía no creo que se hayan muerto Big Mom y Kaido. ¿Estará vivo, pero dentro de un ordenador tipo ya? Puede ser. Esa te la puedo comprar, ¿no? Y cuenta como uno está muerto porque su conciencia anda por ahí y responde y razona y cosas, ¿no? F-Punk. Vegapunk. Y justo en el resumen anterior dije que nadie le crea a Oda, güey. ¿Qué le dirá el mundo según yo, capi? A ver, los que tienen rato siguiendo me recordarán lo que comenté al respecto, ¿no, güey? Es un buen suceso de Edget. Esto que anunció aquí Vegapunk, que lo vengo diciendo desde hace un vergal, güey. Qué feliz, güey. Poco se habla de cuando le atino a este tipo de cosas, ¿no? ¿Dirá la verdad del mundo? Sabe cosas. Tiene todo el conocimiento de O'Hara. Va a decir cosas. Va a decir mierdas. Lo que dije. Ay, a la verga. Qué perro. Lo que dije en este resumen, en esta reacción, que lo he venido diciendo ya en muchas reacciones atrás. El paralelismo con Desrosa, ¿no? Que en el final de Desrosa se reveló un secreto del mundo, del gobierno mundial alrededor, en las periferias de Desrosa. Pero a nivel masivo, con el medio sueño de Vegapunk, que se nos reveló el sueño de Vegapunk. Desde entonces lo estoy comentando porque se me hace un gran suceso. Y se me hace que es algo que va a desatar el caos por completo, ¿no? Es algo que quiero mucho que pase, güey. ¿Dirá que un rey de un gombo? Claro, güey. No hay un trono vacío. Entre más mierdas, ¿no? Y supongo yo que puede ser que se venga un hace 800 años en cierto reino. Proceda a sonar saque de binks y sonidos de taberna. ¿Cuál es el sueño de Vegapunk? Compartir la información que tiene en Punk Records al resto del mundo. Al principio del arco lo mencionó. Se nos fue Vegapunk. No lo sé, güey. A pesar de que estoy viendo sus signos vitales en cero. No lo sé, güey. Creo más eso, güey. Por el que su cuerpo biológico se murió, pero su conciencia la pasó a... ¡Pum! Records, güey. A ver qué pasa con los marines y toda la gente que anda por ahí pensando que está haciendo el bien, ¿no? O lo correcto. Va a ser un puto Pokédex, güey. Una ahí acompañándolos, güey. Una madre así. Es más, ¿le van a instalar el Vegapunk, la conciencia de Vegapunk al Thousand Sunny? O no sé, va a ser una cama más. Literalmente siendo el barco. Ya tiene una cartel de recompensa. Bueno, ya tiene foto de cartel de recompensa. Perdón, perdón, güey. Es mi culpa creer que efectivamente Kizaru le cauterizó la herida con su rayo láser. Y no lo atravesó por completo otra vez. Bueno, parece que sí, güey. Parece que sí. Parece que se murió. Oda nos está dando a entender que Vegapunk murió y al morir se activó esto, ¿no? Fue como que un plan en caso de que lo maten. Vegapunk Serafín, chinga su madre. El hacer pasó justo en el hueco que ya tenía, no lo tocó. Es que, a ver, podemos teorizar cómo no murió, ¿no? A pesar de que están los signos vitales ahí en... No se sabe si los satélites dejan de funcionar si el viejo muere. Es una gran pregunta que tendrá respuesta seguramente en el próximo capítulo. O en año y medio cuando termine el flashback del siglo vacío que nos iremos tal vez entrando en el próximo capítulo. ¿Qué pasó con York? York y Kaku siguen prisioneros, según yo, en el laboratorio. Los ha de estar cuidando Stussy, ¿no? Yo creo. ¿O dónde de verga está Stussy? Güey, qué pasa de verga la última viñeta de Luffy, ¿eh? Así como que ¿a dónde, hijos de su putísima madre? Stussy está herida. ¿Dónde? No la he visto. Hace mucho que no la veo. Lucy está durando mucho tiempo con Trasoro. Bueno, pensemos que ha pasado un minuto también, ¿no? En este capítulo. Vengo tarde, no sé si... Ya lo mencioné. Lo acabo de mencionar, Mochi, precisamente. Que lo que sigue de aquí en NetHead posiblemente lo veamos... En mucho tiempo, en unos meses, porque tal vez nos veamos un flashback. A eso sonó. Y si el incidente es la captura de Luffy y Zoro, me agrada medio confirmar lo que había estado diciendo, que un buen incidente sería que el mundo... O pensando que no estaba completo el sueño de Vegapunk, que gran parte del mundo se enterara de la mierda del gobierno mundial, güey. Se van a enterar. Es un gran suceso, güey. Además de todo lo que ya pasó, ¿no, güey? Pero sí, 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 güey. Es el suceso por el que estaba apostando, güey. Nunca se llamaron los Serafim. En teoría, ahí sí en los Serafim, ¿eh? Primera fase del duelo. Negación. No, güey. A ver. Bueno, puede ser. Pero no, no estoy en duelo, güey. Simplemente mi cerebro, mi cabeza piensa que es un baiteo de Oda. Nada más. Y si se murió, ¿cómo le va a afectar a Luffy, no? Eso va a ser muy interesante también. Tal vez Luffy Nika pueda revivir gente. Hay más razones para pensar que puede seguir vivo, ¿no? De cualquier... De una forma. Su cuerpo se murió, pero su conciencia se pasó a una máquina y va a seguir viviendo en forma de IA. No es la única serie ficticia que metería algo así, ¿no? Está muerto físicamente, ajá, pues. Pero eso no cuenta para mí. Si por ahí sigue comentando y opinando y haciendo cosas. Cambió de forma nada más. Se cumplió lo que dijo Chaka que iba a morir Vegapunk. Aparentemente. Bueno, parece que sí, güey. Me duele creer más eso o algo así. Que se convierta en una IA. Que lo reviva por el poder del dios del sol, güey. O que le hagan un trasplante de pulmones creados biotecnológicamente, güey. Y que de pronto, pues, vuelva a respirar o algo así. Hay más razones para pensar que puede salir libre de esta que no, pues. Tristemente, güey. A ver, tristemente es de comillas, ¿no? Porque lo emocionante del capítulo se come eso. Vegapunk ya no es una dona, güey. Es un puto pretzel. Capi, a lo mejor el despertar de su fruta le permita tener la capacidad de pasar su conciencia una vez al morir. Pues, a ver, es interesante hipótesis, es Mike F. El despertar de la fruta de Vegapunk podría funcionar de maneras muy locas y fumadas. Oda. El hombre más libre del mundo. Capi, recuerda que el mundo ahorita está sufriendo un tsunami. No sea tan viable. Al contrario, ¿no? Bueno, obviamente, pues, gente está sufriendo mucho y con esto va a sufrir aún más. Pero va a ser el colmo, ¿no? La gota que derramó el vaso. El luciazo en sus corazones sobre lo que creían del gobierno mundial, güey. La revolución. Poner el mundo de cabeza y todas esas madres. Se va a potencializar de una manera increíble, ¿eh? O la conciencia se traerá a los satélites. Que puede ser, puede ser. Poco se habla de Luffy en modo serio. No, pasado de verga. Pero luego sonrió. Y preguntó si Vegapunk estaba vivo. Güey, qué cabrón se vio Saturno, ¿eh, güey? A ver, resumen rápido, enverguiza y emputado, güey. Capítulo empieza. Vergazos, Caribú intentando convencer a Alan Gur y Katarina Devon de ir. Porque tiene cosas importantes que decir. La información que su capitán valorará. Como, por ejemplo, el conocimiento de dos armas ancestrales, ¿no? Uno en Lesla Yoyin y otro debajo de Wano. Ambas tierras del Yonko Luffy. Se puede armar el merequetengue pasado de verga, ¿no? Trata de convencerlos. No sabemos si lo convenció. Seguramente sí los convenció. Seguimos en la costa. Están rompiendo barcos. Los cañonazos que le están tirando a los pacifistas. Se los están regresando gracias al escudo de burbuja. Siguen disparando. Los biselmerantes se mueven. No pueden hacer demasiado. Uno de ellos se va a la parte trasera. Porque por alguna razón los marines saben que por ahí van a fugarse. O van a intentar fugarse. Les hace un chigan de 10 dedos para intentar matar a Bonnie. A una niña basura. Intenta atacar, pero es interrumpido por Dory y Brogy. Que le sumen la mollera nunca antes. Mejor dicho, de una manera espectacular. Todos se cagan. Ni uno conocía a Dory y Brogy. Pero Dory y Brogy, pues bueno. Deducen que al menos uno de ellos es de la tripulación de Luffy, ¿no? Y que su tripulación efectivamente creció. Que son sus aliados y van a ayudarles a escapar directamente. Agarra a Bonnie, a Atlas, a Kuma. Y se los van a llevar al barco de los piratas, güey. Entonces, menos de qué preocuparnos, ¿no? De ese lado. Los marines biselmerantes siguen en movimiento. La viejita que monta cosas montó un civis huipo medio madreado. Y va con Dol. Se dirige a la retaguardia, supongo yo. Por donde planean escaparse de la alianza científico-pirata-pacifistas. Se nos revela que Dol era subordinada del gigante Jaguardí Saúl, güey. Eso está guapo. También vemos que los gigantes consideran a Saúl un erudito. A saber si no hay otro erudito, ¿no? Pero yo creo que, pues, al saber que Saúl tiene conocimiento de O'Hara. Bueno, no todo, ¿no? Pero muy gran parte del conocimiento de O'Hara en su biblioteca personal. Seguramente ya se mamó toda la bibliografía varias veces, ¿no? Se enteran que el resto están en la Isla del Cielo, dentro de esa isla. Y van a por ellos. ¿Quieren mover a Vegapunk? Vegapunk dice que si lo mueven se desangra. Dicen que lo van a sacar de esa isla y aparece Saturno en berguiza y con una cara más maníaca y demoníaca que nunca, güey. Está increíble este panel, ¿eh? Luffy va a ver qué está pasando con Vegapunk. Increíble como nomás la parte donde está Vegapunk no rebota, ¿no? Como para no moverlo. Bueno, al menos esa impresión me da a mí. Vegapunk le dice a Luffy que quería contarle sobre el máximo mando sobre los pacifistas cuando fuera grande. Pero ahora no hubo una opción, se lo tuvo que decir, por lo que la niña corre mucho peligro y le encarga a Luffy que la proteja. Tenemos oficialmente, yo creo ya con esto, una nueva protegida de los Mugiwaras. Y más, si se les llega a morir Vegapunk, si es que no se buggeó esa pantalla de signos vitales. Porque con Oda se pudo haber buggeado, ¿no? Algo, un cortocircuito, no sé, güey. Pues tenemos protegida a los Mugiwaras, güey. Se puede hacer realidad el sueño de muchos de tener a Jewel y Bonnie en la tripulación. Sanji se percata que ya no parece nada humano, que es menos humano que antes y que está envuelto en veneno y todo lo que toca lo hace cagada. Múltiples ataques de parte de Saturno a Luffy, Sanji y Vegapunk. Sanji no tiene de otra más que, bueno, mientras Luffy esquiva como Looney Tune. Sanji agarra a Vegapunk, ya pues medio muerto y lo mueve. Esto le duele mucho a Vegapunk. Le dice que lo deje ahí porque tiene algo que proteger. Llega puto Kizaru, le pega una patadita. Alta falta de respeto aquí a Sanji, güey. Que le pega una patada. Instantáneamente le hace sacar su puto sable de luz y atraviesa misteriosamente justo donde ya lo había atravesado Saturno para cauterizarle la herida, tal vez. No lo sabemos. Parece que lo mató porque, pues bueno, cae al suelo. Luffy se caga. Sanji se lo lleva. Se disculpa. Y Kizaru intenta moverse a la velocidad de la luz. Pero aparece Luffy en quinta marcha, gigante, sujetando a Kizaru con una pendeja mano, exprimiéndolo y con la otra agarrándole la cara a Saturno, güey. Es increíble este panel de Luffy molesto. Se ve serio, güey. El ojo de Saturno está cagadísimo. No podrán salir de aquí, dice Luffy, deteniéndolos. En teoría, Sanji se lleva el cadáver de Vegapunk mientras Luffy los va a detener. Sanji le pregunta, Maldición, ¡ay, Vegapunk está muerto! Y empieza a sonar un ¡Piii! ¡Ay! ¿Por qué esta sonrisa así? No sé si eso se lo está diciendo a Vegapunk, porque Vegapunk pudo haber estado muriendo con una sonrisa en la cara. O puede haber estado, o pudo haber visto la sonrisa de Luffy, ¿no? De su capitán. Sigue sonando el ¡Piii! Y de pronto un ¡Cacha! Y sale Vegapunk en una pantalla diciendo Hola a todos. Probando, probando. Responde mundo, responde mundo. Eh, soy el genio científico. El Dr. Vegapunk. Tengo que darles un mensaje muy importante que deben saber. Es acerca de la verdad sobre el mundo. Un comunicado de Vegapunk. Y hay capítulo la próxima semana. Como lo comentamos hace rato en el chat, efectivamente esto puede oler a Hace 800 años, en cierto reino. Que nos den un flashback o contexto sobre lo que va a avisar aquí, lo que le va a decir al mundo Vegapunk. Que más que muchísimo texto, a nosotros los lectores nos muestren un flashback literalmente lo que Vegapunk está por contarles al mundo, ¿no? Eso estaría espectacular, güey. Y, perdón por mencionarlo tanto, pero a pocas cosas le atino. He quedado mucho como payaso. Pero bueno, se ha hablado mucho aquí en el Twitch.tv, el Marco Lupe, enlace en la descripción. Que una posibilidad muy grande haciendo paralelismo de Srosa es eso, ¿no? Que desde que se introdujo el sueño de Vegapunk ya era una posibilidad. Trataba de conectarlo de diferentes formas. No sé, que explotaran todo. Y al momento de explotar el huevo gigante, pasara parte de la información al mundo. O que el mismo Kuma explotara eso, güey. O que lo activara como autodestrucción y última alternativa, como un sueño de Vegapunk inconcluso. Pues parece que va a hablar el señor. Y parece que tiene la posibilidad de transmitirle a todo el mundo. Verguísima, ¿eh? Digo que sí murió, pero están los clones. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay muchas formas de pensar de cómo Vegapunk pueda seguir consciente y por ahí, ¿no? Que su cuerpo biológico, sí, ajá, se puede morir. Pero es cierto, ¿no? Puede que el despertar de su fruta sea algo muy fumado. Que pase su conciencia literal a otro recipiente. Llamémosle. O que literalmente, pues, Edgett, todos sus conocimientos, literalmente su cerebro estaba ahí. No tenía cerebro en su cuerpo biológico. Y que Vegapunk pase de ser un viejito con cabeza de manzana a una puta inteligencia artificial. Que, repito, ya ha habido muchas obras de ciencia ficción que han replicado ese tipo de cositas. El erudito que menciona los gigantes deben ser Saúl. Porque Saúl sabemos que tiene los conocimientos de O'Hara y que, pues, estaba en el bafo. Entonces, yo creo que los gigantes consideran a Saúl un erudito. Que de esos, pues, ya no hay más que, supongo yo, que él y Vegapunk en paz descanse. ¿Te imaginas, güey? Que se haga lo que hice, lo que dije de que le metan una puta inteligencia artificial al Taos & Sunny, güey. Estaría muy pasa, verga, güey. Que el barco del futuro rey de los piratas tenga la conciencia del mejor científico del mundo. Nada, estaría muy mamón. ¿Para qué programar un video? ¿Eso crees tú, güey? ¿Y si es el mismo? A ver, Oda nos quiere dar a entender en este capítulo que efectivamente Vegapunk murió. Se ve una pantalla de signos vitales de ti, 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 ti. Entonces, Vegapunk se murió, dejó un mensaje video post-mortem y se está reproduciendo y se activó porque tenía el dispositivo de activar en sus signos vitales, ¿no? Y cuando se desapareciera, se iba a activar el video. Ahí está, está bien. Te creo, Oda, te creo. Apliqué la horca, ¿eh? Los medio spoileé con mi predicción, güey. Yo creo que la información que va a compartirle al mundo nosotros la vamos a ver en forma de flashback. O eso quisiera. Obviamente no todo porque yo creo que va a haber mucho más flashback y más información. No sé si mucha más porque aquí Vegapunk promete soltar cosas bastante potentes. Pero yo creo que otra parte se puede dar en elba fácilmente. Dragon ya está emperrado con el gobierno desde hace mucho. Pero sí, tiene más razones, ¿no? Claro. Pues este tipo de baiteos los tomo como tal, güey. De hecho, a ver, es un buen baiteo. Podría ser real por la pantalla esa de signos vitales. Pero sí agüita tomarte las cosas así, güey. La verdad. Medio sad. Dos ribolles, bro, que se están paseando, güey. Y si hay un clon de Vegapunk, puede ser. Yo creo que el flashback será en elba con el erudito. Le va a contar mierda como para hacer un cagadero, ¿no? A la gente. Le va a contar mierda del gobierno mundial. Entonces, supongo yo que nos tienen que mostrar lo que va a decir, ¿no? O sea, que Kizaru no se va a derrimir, redimir, perdón. ¿Cuándo se va a redimir, güey? ¿O por qué, güey? Necesito un flashback de Kizaru para saber su puto trasfondo y saber por qué estuvo a punto de matar a sus amigos, ¿no? Si no se remide con esto, ¿con qué sí se va a redimir? ¿Quiere? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su plan, no? Vegapunk quería descubrir la energía que estaba presente en todos lados, ¿no? Pero su sueño era compartir la información. Lo dijo explícitamente. Su sueño es compartir toda la información de Punt Records y se ve el puto huevote a todo el mundo. Y salió también el meme de que Vegapunk Elon Musk, Vegapunk quiere inventar el internet y cosas así, pues. Y desde ahí, desde entonces, me sonó que tenía algo que ver con el suceso de Edgett, güey. Perdón por seguir repitiéndolo, güey, pero pues pocas veces le atino algo. Ando voladito. ¿Para ti es mejor conocer la historia del siglo vacío así o cuando Luffy encuentra el One Piece? No, cuando encontremos el One Piece sabremos qué es el One Piece. Hasta entonces no lo sabremos, ¿no? Claramente. Pero la historia del siglo vacío se tiene que saber antes de destruir al gobierno mundial. Y yo creo que el gobierno mundial o el tema de deshacerse del gobierno mundial va a ser antes de encontrar el One Piece. A ver, yo creo eso, ¿no? Yo creo que para ir por el One Piece primero se tienen que deshacer de esa mierda. Entonces, antes de enfrentarnos con el gobierno mundial, hay que tener el contexto también, ¿no? Más el contexto que se nos vaya a agregar en ELBAF, más el contexto que se nos vaya a agregar ya con el mismísimo Imsama o los perrones de Imsama, ¿no? Del gobierno. YouTube salió una teoría de que One Piece es una tira cómica. Ya había mucho ya con ese tipo de teorías, ¿eh, güey? Un parque de diversiones, una historieta y cosas así. Y que literalmente Nica, el dios del sol, es un personaje de una historieta que se manifestó, ¿no? Gracias al deseo de las personas, porque tal vez era muy famoso. Ya tiene rato esa teoría y está... Está interesante, ¿eh? Bastante goda, de hecho. Para algunos, a algunos no les gusta, obviamente. Estus y York, los Serafim, Kaku, es correcto. No se sabe dónde están ellos exactamente. Ahora los satélites podrán hacer lo que Vegapunk les diga. Y quizá hasta ser poseídos por Estela. Sí, güey, es que Vegapunk puede salir de cualquier otro modo, güey. No creo que nos hayamos despidido para siempre de Vegapunk. Que si es para contarnos un flashback bastante potente de la verdad del gobierno mundial, al menos el final, ¿no, güey? Cómo se fundó el gobierno y todo ese pedo. Y que después de eso, obviamente con el video post-mortem, se diga ya, si está muerto, que Oda me diga, queridos lectores, yo sé que no me creen. Les escribo esta nota para confirmarles que efectivamente el Dr. Vegapunk está muerto. Es que apenas así o que lo escribe un SBS, ¿no? Que podría ser muy épico del contexto en el que dije, ¿no? Ojalá. Yo creo que Gisaro nunca tuvo la intención de ayudar a nadie. Es que mira, güey. A ver si no se traba la cámara. Te quiero mostrar mi fondo de pantalla, güey. ¿Qué está pasando aquí? El ilustrador te está mostrando. Puedes escuchar, de hecho, los tambores de la liberación de fondo, ¿no? En esta imagen, güey. Los escuchas fácilmente, güey. Y te muestra una familia, ¿no? No solo son amigos, güey. Es una familia. Es gente que se quiere y que se cuida de unos a los otros. Yo sí creo que a Gisaro le estaba doliendo lo que hacía. Pero si no se remide, si no se revela, ¿ahora cuándo sí? Saturno atrás, sí. Haciéndole la vida imposible a todos los presentes ahí que están comiendo pizza, ¿no? ¿Verdad que duele? Yo creo que sí quería... Que sí le dolía hacer lo que estaba haciendo. Pero si no se revelaba ahora, ¿cuándo sí, güey? O si no se reveló ahora, ¿por qué no se reveló ahora? ¿Qué es lo que más interés tengo, güey? Se me hace muy interesante saber las... La convicción o las razones detrás de... Del Almirante de Luz. Se pasa de verga el artista, ¿eh? Descanse en paz. Recuerdos del pasado. No, se pasa de verga. No pasa el enlace del artista, güey. Tiene varios muy buenos, güey. Venomás. ¡Venomás! Capitán Yarko. No sé. No sé, Yarko. Gracias por los dos meses de Prime. A ver, se supone que Robin estaba, pues... Con los que estaban por ahí, ¿no? Con los que estaban a salvo. ¡Oh! Recibiendo el vergazo de Saturno, güey. No, está épico el arte este Nakama. No más. Ticine. Es que velo, güey. Velo, güey. Yo le creo, güey. Yo le creo que estaba sufriendo. Lo que no entiendo es... ¿Por qué seguir sufriendo, viejo? Cuando se entere de la mierda del gobierno mundial... No solo Kizaru puede recapacitar. Sino todos los vicealmirantes. O gran parte de ellos, ¿eh? ¿Crees que Kainu también? Sí, güey. Yo creo que esto va a afectar... Pasado de verga a las organizaciones, ¿no? De la marina principalmente, güey. Ahí se va a dividir ya por completo todo. Quiero ver el puto hashtag, güey. Verga, estoy cambiando la... Tan grosso y menos. Estoy cambiando la cámara. ¿Te refieres a esta? Es una pijama, güey. Y la puedes comprar con un 15% de descuento... ...utilizando tu código fullhacky pegado... ...en kubolee.com. Kubolee.com, código fullhacky pegado. Vamos a ver qué... Mira nomás, güey. El puto cine este que... Nah, está muy verga, güey. Capítulo 1092. Capítulo 1108. Lo trae como su puto juguete, güey. Nah, muy verga el panel. Panel favorito de muchos, ¿eh? Aparentemente este capítulo. Nos vamos al flashback del siglo vacío. El barco debe ser gigantesco, literalmente, ¿eh? Nah, qué buena, qué buena, qué buena portada. Like. ¡Oh, mamón! Qué rápido, o sea, qué bueno que no me spoileé, güey. Qué rápido, sácanos cloreados. Que no se trabe la pendeja... ¡Uy, uy! Se triggerió, ¿vieron? ¡No! Sí, güey. Se triggería, güey. Se triggería con el puto... Con la mierda esta, güey. Grabamos la despedida de una. Grabamos la despedida de una, por favor. De una, de una, de una. Hola, Nakamas. Si llegaste a este punto del video en YouTube, del análisis, resumen, primeras impresiones, teorías, etcétera, agradecería tu suscripción al canal, que aquí en YouTube es gratis. Te recuerdo que esto se llevó en vivo en twitch.tv de un almarco loop. Enlace en la descripción. Muchísimas gracias por todo el apoyo, Nakamas. Y nos vemos en el próximo video directo, etcétera, al rato. Estoy cansado, jefe. Bueno, gente. A ver. No se va a morir, güey. No mames, otra vez. ¿Es cuando cambio de escena? ¿En serio, güey? Ya basta. ¿Qué tengo que hacer para...? ¿Qué tengo que hacer para...? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Irás a agarrar, hija de tu transputísima madre?